Estamos acá con Yair Rodríguez, una de las sensaciones de este clásico mundial. Yair, en primer lugar, ¿sabes si puedes lanzar mañana o tienes restricción de picheo? No, ya mañana no puedo lanzar, tengo restricción de picheo. Lanzaría si de mañana o mañana, que debemos ganar si Dios quiere y lo permite, para la final estaría listo. ¿Cómo te sentiste en el partido contra Australia? Empezaste muy bien, después estuviste batallando con el comando. ¿Qué crees que ocurrió en ese juego contigo? No, pienso que eso fue un juego de alta, de un poco de presión, alto ánimo que tenía. Y pienso que por ahí se me dificultó un poco a la hora del control. Pero nada, supe aguantar por lo menos el equipo, caminar el juego de pelota. Y esto es un equipo, vinieron los demás y hicieron su trabajo bien. ¿Cómo has visto el nivel del torneo, por ejemplo, esos bateadores de Australia, en comparación con tu primer juego ante los Países Bajos? No, nada, son bateadores muy buenos, son bateadores, Países Bajos tienen muy excelentes bateadores. Igual que Australia, solo salí sin confiarme, lanzamiento por lanzamiento, tratar de dar lo mejor de mí y salir al trabajo. He hablado con varios scouts, ha impresionado sobre todo tu slider, que está por encima de los 3.000 de Spring Ray. Ese picheo, ¿tú dónde lo perfeccionaste? ¿En Japón, en Cuba? ¿Dónde fue que tú fuiste mejorando ese picheo que tiene tanta vida, como quien dice? Bueno, yo vine trabajando ese picheo desde Cuba, desde que salí de Cuba, en mi equipo de Cuba, con Lázaro Valle, tío Filo Pérez también en Camagüey. Y después lo fui perfeccionando más en Japón, lo fui trabajando, lo fui trabajando, hasta que gracias a horas está bastante bien y pude trabajar con él en Europa. Por último, este equipo ha resurgido, está perdido prácticamente, como quien dice, y están aquí unas semifinales del Clásico. ¿Sientes tú que esta actuación, al menos ya, salda una deuda de resultados que existía en los últimos años del equipo de Cuba en torneos internacionales? Bueno, sí, como te dije, hemos venido abajo, hemos venido escalando partido por partido y el equipo es muy animado. Pienso que sí, que hemos cumplido, que hemos cumplido con el país, pero nada, todavía vamos por más y seguiremos adelante hasta el campeonato no paramos. Gracias. 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 Gracias.